la Federación de Golf de Madrid golpe a golpe. Bueno, qué grande el bancario con Pepe Reina desde el Club de Campo Villa de Madrid, un campo madrileño hoy disfrutando de una semana santa tranquila, pero activa jugando al golf y con muchas cosas que hacer si lo que te gustan son los dieciocho hoyos. Javier Jiménez, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? No en cuanto a competición, que está la cosa tranquilita, como tiene que ser, porque es más tiempo de procesiones y de disfrutar y de viajar para volver todos el lunes, claro que sí, y se me había ocurrido a mí, como te decía Javi el otro día, hablar de esa nueva web de la Federación de Golf de Madrid, súper limpia, súper blanca, muy transparente y muy accesible, que es lo que tiene que tener una web hoy en día, y más como el de una federación tan activa como la madrileña, ¿verdad? Pues sí, porque precisamente toda esa actividad a la que tú te refieres es lo que obliga a que esta web sea lo más limpita, lo más accesible y lo más fácil de encontrar todas las cosas. Aquí sí que en portada rápidamente se pueden encontrar las noticias, las últimas noticias del día, y a partir de ahí, pues los menús desplegables, es muy fácil encontrar toda la actividad de cada uno de los comités, e incluso una cosa que es importante fijarse es este banner superior que tiene la web, que aparentemente pudiera ser publicidad, pero lo que se refleja ahí son los hechos más relevantes, de las competiciones más relevantes para que nadie se pierda, bueno, pues la oportunidad de apuntarse o de conocer esas cosas que queremos destacar desde la federación. No, y que tiene que ser una herramienta única y activa, ¿no? Y de mucha relación entre el jugador y la federación, entre las pruebas, los comités y las noticias, pues podemos leer que Gonzalo se reace y se mete en el corte con una vuelta al par, ¿no? La verdad es que, bueno, muy directamente, claro, siguiendo muy directamente lo que hace Gonzalo en Estados Unidos también, ¿no? Nuestro mejor representante madrileño. Sí, sí, hombre, siguiendo toda la actualidad de todos los golfistas madrileños, sobre todo los profesionales, alrededor del mundo, ¿no? Pero concretamente, claro, esta semana, el único que tenemos en competición es a Gonzalo, después de esa buena actuación del máster de Augusta, había que ver qué hacía en este RBC Detach, bueno, pues de momento está dentro del corte, hay que esperar a que concluya la jornada, que como sabes, la lluvia la dejó a medias, y bueno, vamos a ver qué ocurre, pero muy más se tendrían que dar las cosas para que Gonzalo saliese del corte, aunque eso sí, hay que esperar, hay que ser prudente, porque está justo en el límite. Eso, 74 golpes ayer, hoy 71, con más tres en el puesto quincuagésimo noveno, y KJ Choy, líder con menos cinco, igual que Miguel Ángel, ¿qué te parece lo del Pisa? Menos siete, sesenta y cinco golpes también, liderando el Champions Tour en un torneo con un millón ochocientos mil dólares de premio de bolsa, yo creo que Miguel, dice que va a ver cómo es eso del Champions Tour, pero yo creo que le va a gustar, ¿eh? Le va a gustar, ¿eh? Le va a gustar, hombre, es que tú fíjate qué rookies han encontrado los del Champions Tour, están todos temblando, la verdad es que fíjate que Bernard Langer iba por su vigésima victoria en el Champions, se va a quedar, ojalá, ojalá, con un palmo de narices, porque es muy probable que Miguel Ángel estrene su temporada de veterano, ¿eh? No sé si va a volver muchas veces más para allá, porque todavía está en forma para jugar con los jovencitos, pero desde luego, bueno, la experiencia va a ser muy buena para él, fíjate, si encima consigue ya, asegúrese la tarjeta, va el día que le venga bien a jugar ahí un rato, y se viene a jugar aquí, que es donde le gusta estar en Europa, para a ver si consigue afianzarse en la Raiders, ¿no? Que es lo que todos deseamos. Pues sí, lo mejor es que ganara ese torneo, que tuviera ya una tarjeta en el Champions Tour, y para ir a jugar cuando quiera, pero su objetivo es estar en la Raiders, estar con el equipo de Paul McGill, en Glenn Eagles, y desde luego, si no se clasifica, va a estar muy cerca, y me da a mí la sensación que, como el capitán tiene tres plazas, pues va a estar allí, esperemos que también el madrileño Gonzalo Fernández Castaño pueda estar en una competición en la que todos deseamos que Europa vuelva a ganar con ese triunfo que tuvo ya en Medina en 2012, así que nada, la semana que viene, vuelve la actividad, Javi, hablamos tú y yo el martes, y nos vas contando todo lo que va a haber mucho, ¿te parece? Seguro, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, y antes de despedirnos con Javi, le voy a recomendar que se tome, ya sabéis, las alergias, todavía alguna gripe.